Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Mi nombre es Víctor Restrepo y bienvenidos a un nuevo video de El Rincón del Parche El día de hoy les traigo 8 buenas películas en Netflix, julio 2020 Ahora sí empecemos 365 días Máximo es un miembro de la mafia siliciana y Laura es una directora de ventas exitosa en el trabajo pero un poco aburrida en el amor ella decide viajar con su novio y un grupo de amigos a Sicilia, pero allí se cruza con Máximo, quien acaba de heredar el negocio de la mafia decidido a que ella se quede con él, la encierra durante 365 días para que se enamore de él No me gustó, mi chico думaba que te has derrotado ¿Por qué me faltaste tanto en la familia? ¿Por qué te quedaste en la casa? ¿Tienes que perdiste mi chico? ¡Suscríbete al canal! 1. Un lugar donde refugiarse Katie escapa a Southport, un pueblo costero en California del Norte, donde pretende empezar de cero. Alquila una vieja casa en el bosque y encuentra trabajo en un café. El plan de rehacer su vida parece dar resultado. Para no levantar sospechas sobre su repentina llegada, decide evitar cualquier vínculo personal con sus habitantes, pero ve imposible cumplir su promesa cuando conoce a Alex, un viudo con dos hijos encargado del supermercado. El problema es que para Katie cualquier relación se convierte en algo complicado y su nuevo amor corre peligro. Los oscuros secretos sobre su pasado, que la obligaron a viajar por medio país, aún la atormentan. Cuando un extraño hombre llega al pueblo preguntando por ella, intenta proteger su vida y es cuando comprende que, a la hora de la verdad, el amor es el verdadero y único refugio seguro. ¿Ha visto a esta mujer? ¡No me suena! ¡Para el autobús, policía! ¿Te gusta Southport? Pues es un gran cambio. De un sitio, al que no quiero volver. Esto suele ser solo una parada para mucha gente. A mí no gusta. ¿Me dejaste esto frente a mi casa anoche? La tenía ahí tirada y te veo andando todos los días. ¿Por qué no quieres dejar que te conozca? Me han pasado muchas cosas en mi vida. ¿Sabes lo de su mujer? Falleció hace unos años. ¿Te gustaría dar un paseo en canoa? ¿En canoa? Yo quiero montar en canoa. Vivo centrado en los niños, pero hoy como... Digo, es como la primera vez que levanto la mirada. Estoy feliz de aquí, contigo. ¿Sí? Katie, ha venido. Tengo que salir de aquí. Cuéntame la verdad. Esto es justo lo que me temí. Si tienes algún problema, podemos arreglarlo. Sé que me encontré. Te quiero y no dejaré que te vayas. Los últimos días del crimen En un futuro no muy lejano, el gobierno de los Estados Unidos planea activar una señal para detener todo comportamiento delictivo. Un ladrón se suma a un plan para dar el último golpe que pasará a la historia. El mundo está en caos. Criminales controlamos las calles, pero el gobierno está por atacar. Esa señal te paraliza y evita que hagas algo ilegal. Usaron la señal para matar a tu hermano. Yo quiero usarla para robar su dinero. Puedes ayudarme a robar 30 millones de dólares. Porque tu hermano creía que sí. Detrás de cada gran nombre hay una mujer. En el momento en el que se active la señal, la policía entregará a sus armas. ¿Tú quieres venganza? Yo quiero un regalo. Sabemos a quienes tratan de amarnos. Lo mejor de mi vida Cuenta la historia de la relación entre un padre y su hija a lo largo de 25 años. Todo comienza en Nueva York en la década de los 80, donde Jack Davis, novelista ganador del Pulitzer y viudo recientemente tras la muerte de su esposa, lucha contra una enfermedad mental al tiempo que intenta criar a su hija de 5 años. Y nuevamente. Es lo que este libro es realmente de verdad. Lo mejor que he escrito. Lo voy a llegar a salvar mi comida. La libro es sobre mí. Mi hija de la olla... Es una genia. Mado y hija de lauja ha entrado cada auditorio de literarios. Tu padre cambió mi vida. ¿Cómo cerca de un libro lo que va a pasar? Yo necesito un minuto. Si te está gustando este video No olvides suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Dar like Y seguirme en mi cuenta de Instagram Las personas que me envíen un mensaje interno por Instagram Serán saludadas en próximos videos De vuelta a casa Recientemente separada de su marido Alice decide empezar de nuevo Regresando a su ciudad natal en Los Ángeles Con sus dos hijas Durante una noche de fiesta Con motivo de sus 40 años Conoce a tres aspirantes a cineastas Que buscan un lugar donde vivir Entonces Alice Acepta dejar a los chicos Vivir temporalmente en su casa de invitados Pero todo tomará un giro inesperado Ya que la improbable nueva familia de Alice Y su nuevo romance Peligran cuando su ex marido Reaparece con maleta en la mano Estoy exhausta Desesperada Y ya no disfruto las cosas de la vida que antes amabas Anuncios antidepresivos Obviamente Me acabo de separar hace cinco meses Alice Chicas Es mi cumpleaños Hola Oye quiero invitarte a esta ronda Solo para que sepas que puedo beber alcohol También puedo Ah Obviamente Niñas ¿Qué hacen aquí? Creí que la abuela las llevaría a la escuela Oh por dios No tienen dinero Pensé que podrían quedarse aquí ¿Quedarse aquí? Bien muchachos Hagamos lo posible para no pasar a llevar al otro Quito esto de aquí No conozco a tu ex Debió perder la cabeza si permitió que te fueras de su lado ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy volviendo loco ¿Él es uno de ellos? ¿Le contaste a tu padre lo de tu obra? ¿Te quedarás a verla papá? ¿Y cuándo es? El viernes Viernes Extrañaba a mi familia Arreglemos esto Para mí estás manejando esto muy bien Todo está bien Adiós Nuestro último verano Griffin, Pove, Alec y Erin Son cuatro jóvenes de Chicago Que acaban de graduarse en el instituto En el verano previo a entrar a la universidad Tendrán que lidiar con sus sueños, relaciones e identidades En un camino lleno de conflictos a los que tendrán que hacer frente ¿Phebe? Hey Hey Hey, look, I was wondering if maybe you wanted to, uh, to hang out The last summer after high school ends The last chance to decide who we want to be And who we want to be with How about we agree to stay friends Just friends Oh, for God's sakes This is going to be the summer Just clean the slate Believe you're wasting all this to study business Right over a safe, stable career in the yard No, come on I'm not actually going to go out with him No, he's young Successful And he's hot Gross Sometimes I fear whether I'm even capable of love It's very hard to judge you I wanted to see you before we both leave the school Hey I gotta go You just went along and you did nothing I didn't know what to do I've never been through this before One last summer The last chance to go all in Jonas A los 30 años, a Jonas, un joven impulsivo, inestable y perturbado Le atormenta su pasado Y el recuerdo de su adolescencia En 1995, cuando era un adolescente reservado Vivió un idilio con Nathan Un joven tan impulsivo y retorcido como irresistible Ahora, 18 años después Jonas se verá obligado a enfrentar su pasado roto Y tratar de encontrar el equilibrio en su vida Silencio, por favor Tengo las secondas de la hora después Gracias 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 T'es un fio En la hierba alta Becky y Cole Son una hermana y un hermano inseparables Juntos, realizan un viaje en el que acaban encontrándose con un vasto campo en Kansas A un lado de la carretera, escuchan a un niño llorar, pidiendo ayuda a gritos Al internarse por ese insondable campo de hierba, en cuestión de minutos, los hermanos se desorientan y se pierden, más profundamente de lo que parece posible Los gritos del niño se vuelven cada vez más desesperados El campo parece tener vida propia Un espacio donde las distancias son incalculables Y en el que habita una ominosa presencia Pronto descubren que no hay escapatoria Cal Did you hear that? Someone out there? Help me! Cal? Becky! Who are you? What's going on? I came looking for you! My boy, he's lost in here too You can find things I'm never gonna find her But it's easier once they're dead Si te está gustando este video No olvides suscribirte a este canal Activar la campanita de notificaciones Dar like Y seguirme en mi cuenta de Instagram Las personas que me envíen un mensaje interno por Instagram Serán saludadas en próximos videos Yo soyido No olvides suscribirte sometimes No olvides suscribirte a tus canales No olvides suscribirte Yo soy un comentario Yo soy un comentario ¡Sacr las____as! Yo soy un comentario No olvides suscribirte ¿ back into my прос pies? No olvides suscribirte Yo soy un comentario Gracias por ver el video.